Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo avance del desafío de Vox. Me encanta saludarlos. Como ya sabemos, dos niñas de Gama están sentenciadas y podrían salir en este último ciclo de tres equipos. La verdad es que Gama lo que tenía que hacer era ganar porque el trato de Beta y Alpha ha sido infalible y les ha salido como quieren porque primero ganó Alpha, luego ganó Beta y ahora sí sentenciaron a Grecia y a Emily. Emily le dio muy duro esta sentencia, hasta empezó a llorar y decía que por qué siempre ella de tantas niñas que hay y Grecia pues ya se lo esperaban que en cualquier momento si no era ella, tenía que ser maleja. Entonces lo que dicen en redes sociales es que posiblemente vuelva a salir Emily, pues Grecia en algunas pruebas ha tenido mejores desempeños que ella y eso están diciendo, no sé qué tan cierto sea, yo quiero saber ustedes qué opinan, será que saldría Emily, déjenmelo saber en los comentarios.